Y aquí están las finalistas, seis de ellas representarán a Bolivia a nivel internacional y por supuesto para todas se abren muchísimas puertas. Tengo los sobres con las preguntas en mis manos, así que las voy a invitar por favor, porque a partir del momento cada una de las finalistas vuelve a punto cero. Desde aquí el jurado comienza a evaluar nuevamente. Acá tenemos las preguntas de nuestro jurado calificador y hay una pregunta elegida de la página oficial de Facebook de Promociones Gloria. Comenzamos señoritas, por favor. Adelante. Muchas gracias. La pregunta la hace Fabricio Lara, destacado artista nacional. ¿Sabe usted qué es violencia psicológica y su grave efecto en la mujer? Buenas noches. Claro, violencia psicológica es todo aquel tipo de violencia que afecta generalmente a un trato a la mujer. La violencia psicológica puede abarcar muchos aspectos. Sin embargo, creo que una mujer debe defenderse y debe valorarse como mujer y darse a entender que en realidad ella es una luz, que una luz que no puede ser apagada. Muchísimas gracias, Oruro. Por favor. La invitamos a una pasarela. Adelante, Tarija. La pregunta es de nuestra página oficial de Facebook de Promociones Gloria. José Armando Arambele Espinoza, uno de los seguidores, pregunta. ¿Crees que es indispensable el traje de baño para evaluar la belleza de una mujer? Sí, no, ¿por qué? Muy buenas noches, Bolivia. Bueno, considero que no es indispensable, pero sí importante, porque la belleza física también forma parte de la belleza íntegra de una mujer. Gracias. Gracias, Tarija. La invitamos, por favor, a que vuelva a Camerinos, a nuestra belleza de Tarija. Y recibimos a Pando. La pregunta la realizó Valeria Bendaño, Miss La Paz y Miss Bolivia Tierra, 2011. ¿Consideras que hoy en día las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres? ¿O de qué manera crees que se puede alcanzar una mayor equidad de género? Muy buenas noches, considero que la mujer hace más de 50 años ha mostrado y ha logrado superarse, sobrepasar todas sus expectativas con mucha perseverancia y mucha fe. Y si seguimos así, vamos a lograr en todo el mundo construir y persistir para lograr la equidad de género. Gracias. 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 Adelante, por favor, Antonella Moscatelli. Esta es la pregunta de Fabricio Lara, que está repetida. Acá vamos a poner otra para Antonella, por favor. Estefany Núñez, Miss Pando y Miss Bolivia Internacional, 2012, pregunta. ¿Crees que la propuesta de ley contra el acoso sexual callejero hará que disminuya el número de mujeres agredidas? ¿Y por qué? Muy buenas noches, Bolivia. Bueno, es algo un poco difícil de predecir, ya que esta enorme ley puede causar que las personas que están acostumbradas a expresar algunos sentimientos groseros a las mujeres se pueden sentir un poco amenazadas. Ya que la mujer se siente también un poco incómoda al respecto, pero bueno, sería una buena ley. Muy bien. Gracias, Antonella. Invitamos a la representante de Cochabamba. Por favor. Por favor. La pregunta de Rosario Ricotoro, tercera princesa de Miss Universo, 1990. ¿Crees tú que los buenos modales y el respeto a los mayores se ha perdido en las generaciones jóvenes? ¿Por qué? Buenas noches. Pienso que el respeto hacia las personas mayores no se ha perdido, ya que vivimos en un ambiente familiar aún en Bolivia. Sí, ha cambiado al pasar de los años. Además, es importante destacar la tecnología. Sí han cambiado las épocas y la tecnología tiene un rol muy importante. Pero en Bolivia todavía se existe el respeto hacia las personas mayores y más aún hacia nuestros abuelitos y hacia las personas mayores en nuestra sociedad. Gracias. Por favor. Yeseria Barrientos, señorita Santa Cruz. Julio Bolanco, director de la Oficina Comercial de la Embajada de Perú, realizó esta pregunta. A su criterio, como mujer actual y candidata, ¿cuál es la diferencia entre una modelo y una Miss? Buenas noches. Bueno, pienso que los dos trabajos son muy importantes. El trabajo de la modelo es ser gerente de su propio nombre. Y bueno, dura más de 20 años, lo que ella quiera, ¿no? Y bueno, el trabajo de una Miss es ser embajadora de una nación, exportando su cultura y su belleza. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con nuestras candidatas. Minina Arce, Miss Tarija, 1977, realiza esta pregunta. Hay tres virtudes que el mundo persigue. La humildad, sencillez y carisma. ¿Cómo convencerías a tus seguidores que tienes estas tres virtudes? Buenos días, Bolivia. Valentía, valentía, valentía pondría como primer requisito para mostrar la sinceridad y a través de la sinceridad mostraría estas tres virtudes. Porque no hay nada mejor que mostrarse como uno es. Gracias. Gracias. La última pregunta que queda, la de Elizabeth Llanone, Miss San Bartelmundo, 1977. A partir de este momento, tiene usted 30 segundos para darle un mensaje motivador a la mujer boliviana. Buenas noches, Bolivia. Bueno, yo le diría a la mujer boliviana que siga luchando por sus sueños. Que cuando alguien le diga que es incapaz de hacer algo, no se detenga. Y que pueda seguir adelante a pesar de todos los problemas. Gracias. Muchas gracias. Esa fue la ronda de preguntas de nuestras ocho finalistas que han sido calificadas nuevamente desde punto cero. Vídeos Bolivia, el canal de noticias y vídeos más polémicos e impactantes de Bolivia y el mundo. Vídeos Bolivia, el canal de noticias y vídeos más polémicos e impactantes de Bolivia y el mundo.